Bienvenidos a Estamos cumpliendo un espacio para conocer historias de éxito, historias de un nuevo país. Gracias a los que siguen nuestra señal por el canal institucional IBX Streaming a través de la página presidencia.gov.co. Comenzamos mostrándoles cómo los sueños se pueden hacer realidad si la constancia, la perseverancia, el conocimiento y el talento se unen con un empujoncito. Esta es la historia de Diana Sandoval, una bumanguesa que edificó ladrillo a ladrillo el anhelo de convertirse en empresaria de la moda. Gracias al Fondo Emprender del Sena, pudo consolidar su idea de negocio. Hoy en día, su marca de bolsos y zapatos ha conquistado varios países del continente americano. Esto es un proyecto de vida. En Santander, estamos cumpliendo. Esta es Bucaramanga. Su apodo le queda como anillo al dedo, la ciudad bonita. Una chapa bien merecida. La capital de Santander es famosa por su producción de productos de marroquinería. En el centro de esta ciudad se encuentra Siuc, una fábrica de bolsos y zapatos hechos a mano. Su propietaria es Diana Sandoval, una mujer que proyectó su sueño y que gracias al Fondo Emprender del Sena se hizo realidad. Hoy tiene 35 años, pero todo comenzó a gestarse desde que era apenas una niña. Sí recuerdo mucho que me encantaba vestir a mi muñeca, si yo misma les hacía la ropa con costura a mano y bueno. Años después, su espíritu inquieto y emprendedor la llevó a crear y a vender sus creaciones. Luego, pues en la universidad ya con mi hermana, las dos, hacíamos bolsos, los tejíamos o nos trajimos la máquina de mi mamá, la máquina de la Singer de toda la vida. Y nosotras, sin nunca haber hecho un curso, nosotras cosíamos y hacíamos bolsos en tela y los vendíamos a nuestras compañeras en la universidad. Ella, al igual que sus tres hermanos, estudiaron diseño industrial en la Universidad Pontificia Bolivariana. Me metí a hacer un diplomado en el Sena y estando en el Sena, con el diplomado, escuché el Fondo Emprender. Su ambición y talento para la marroquinería le dieron la señal de cuál era el paso a seguir. Y un tutor del Sena la motivó a aterrizar su sueño, que hasta ese momento estaba en el aire. Esta persona me dijo, inscríbase, empiece el proyecto y así fue. O sea, fue como sin pensarlo tanto. Empezamos a trabajar en el Fondo Emprender. Dijimos, listo, hagamos bolsos en cuero. Ya plasmada en papel, su empresa comenzó a tomar forma. Empezamos etapa por etapa a ejecutarlos. Dinero como tal nosotros no recibimos. Recibimos un capital semilla que era representado en diferentes cosas. Por ejemplo, necesitábamos una máquina, entonces el Fondo Emprender directamente le giraba al proveedor. Necesitábamos cueros directamente al proveedor. Y así nosotros empezamos a trabajar. Hola, bienvenida, Siuk. ¿Buscabas algo en especial? Una empresa familiar que exporta sus creaciones a Canadá, Ecuador, México, Perú, Venezuela, San Martín, Puerto Rico y ya tiene tiendas en gran parte del territorio nacional. Bueno, ProColombia nos ha ayudado a buscar nuevos mercados. A través de Expo PYME, a través de Macroruedas, a través de emisiones comerciales, de participación en ferias internacionales. Dando un bolso para mi abuela. Mira, yo te puedo ofrecer así como a las señoras de edad les gusta. Ella se inspira en la mujer dinámica que quiere estar a la vanguardia. Rocío, perforeme. Es solamente esto para que miremos a ver qué tal se ve. Sus diseños son versátiles y atractivos. Confección en cuero, bolsos, billeteras, cosmetiqueras, sandalias, zapatos casuales y accesorios. Definitivamente hay que apoyarse de las entidades. Están ahí, están ahí para que las usemos, están ahí para que les saquemos el máximo provecho. A veces esos recursos se pierden porque la gente, los empresarios, por pereza o por desconocimiento, no las usan. Pero realmente sí son muy buenas. Esa la tiene usted Jesús. El cerco al que tiene las pepitas neras, las plateadas. Actualmente esta empresa bumanguesa genera 25 empleos directos y 10 indirectos. Algunos han hecho cursos en el Sena. Tenemos aprendices del Sena trabajando con nosotros también. Tenemos madre cabeza de hogar, se capacitan en el Sena. Joana y Medardo llevan varios años trabajando en circo. Zapateras son zapatos. Mis zapatos son de excelente calidad. Estoy muy agradecida con ellos porque tengo una estabilidad económica y estoy súper contenta. Con Cius tenemos los pies muy bien puestos sobre la tierra. Aunque Joana cree otra cosa. Como si estamos así como en la nube. Hay que arriesgarse. No hay nada mejor en la vida que hacer lo que a uno le gusta y la pasión. Una marca exitosa que se ha hecho a pulso. Con visión y talento. Esta próspera empresa fabrica 100 bolsos y 3 mil pares de zapatos al mes. Toda una industria del talento bumangués hecho a mano. Desde el año 2010, 160 ideas de negocio han sido apoyados en Santander por el Fondo Emprender del Sena. Y del nororiente del país nos trasladamos ahora al sur. Llegamos hasta la comunidad de Macedonia a una hora y media en lancha desde la ciudad de Leticia a orillas del río Amazonas. Allí viven cerca de 1.500 personas mayoritariamente de la etnia ticuna. Para sus habitantes, el turismo es la principal actividad económica, lo cual les ha permitido convertirse en una de las comunidades artesanas más reconocidas de la región amazónica. La talla en madera de palosangre es el oficio más relevante. El corte y la talla, por supuesto, son demorados y dispendiosos, convirtiendo la demanda de artesanías en un dolor de cabeza para los artesanos. Por esta razón, el Gobierno Nacional, en cabeza de Prosperidad Social, dotó a esta comunidad con maquinaria especializada que agiliza el corte de la madera y optimiza el uso de la misma. De esta manera, se garantiza que su producto nunca escasee y el turista active la economía de la comunidad. Con el mejoramiento de la calidad de vida de las minorías étnicas, estamos cumpliendo. Mi nombre es Luis Enrique Suárez y estamos en la comunidad de Macedonia, comunidad indígena, pertenecemos al municipio de Leticia. En esta comunidad indígena se dedica al trabajo artesanal. En casi el 100% de las familias es el trabajo artesanal. Las artesanías, en los años que empezamos, cuando empezamos a trabajar la artesanía, todo era difícil y duro, porque todo era manual, era con machete, cuchillo, formones, cerrucho, hacha y todo era hecho a mano. Para sacar una talla pequeña se pasaba un día. En la semana sacábamos cinco y llegaban turistas y llegaban, pues nos quedábamos sin productos. Entonces el turista decía, bueno, ¿qué pasa artesanos? ¿Por qué no están produciendo? Es que la capacidad no daba, porque todo era hecho a mano y era complicado. Y pues gracias a un programa del gobierno nacional a través del DPS, pues me dijeron que había posibilidad de apoyos, de algún recurso para comprar herramientas. Pues yo presenté el proyecto y el DPS nos aprobó. Se compró un resto de herramientas para mejorar el trabajo, mejorar la calidad de la artesanía y tener un poquito más de rendimiento y aprovechar más la madera y menos desperdicio. Las herramientas que se compró con el recurso fueron pulidoras, taladros, esmeril, cortadoras y formones, que acá en Leticia no se consigue. Y pues otras herramientas más, pues complementar más machete, más cuchillos, más ceguetas. Tenemos la maloca comunitaria, donde estamos tres asociaciones y como artesanos sabemos 80 artesanos. Cada artesano es de una familia, cada familia tiene un puestico vendiendo los productos que hacen en la familia. Pero toda la producción se viene y se deposita en la maloca. Después de varios tiempos, nuevamente me llaman en cabeza del DPS, que el gobierno nacional tenía nuevamente recursos para apoyar a la asociación, a la comunidad. Pues era muy útil, muy importante para nosotros tener un bote, un motor. Entonces pasé la solicitud en un bote y en un motor. ¿Por qué? Porque de aquí para movernos a Leticia, nosotros no tenemos carretera, ni siquiera una trocha, es todo por el río Amazonas. Nos facilitan eso y la comunidad está muy agradecida porque con ese bote nos vamos a Leticia, hacemos mercados, compramos insumos, materiales de trabajo, lo que acá nos consiguen. Nos vamos a otras comunidades a buscar la materia prima. Entonces es muy importante el bote para nosotros. Bueno, en el bote pues nos damos varios. El comunero va, hace su mercado, puede traerse un bulto, no le cuesta, y de vuelta le vale 24 mil pesos. Y pues llevamos varias personas. Lo que es en el Rápido, si tú traes un bulto, te cobras. Nosotros pues en cabeza mía, de los artesanos, pues muy agradecidos con ese apoyo. Pues quisiera que las demás asociaciones de otras comunidades, de otros rincones de Colombia, pues también se preocupen en presentar sus necesidades. Entonces pues es muy valioso este apoyo para la comunidad, para los artesanos. Yo pues doy gracias, ¿no?, que el gobierno se ha fijado en nosotros por acá en este rincón, imagínense, y darnos el apoyo. Y pues nosotros estamos agradecidos por eso. Y quisiéramos que el gobierno siga apoyando a los grupos organizados así, y a las comunidades. El proceso de paz con la grilla de las FARC y las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno nacional, han servido para fortalecer la economía de las regiones gracias a las millonarias inversiones que están haciendo en zonas donde operaban estos grupos al margen de la ley. El gobierno puso en servicio el puente del 18, sobre la vía que comunica los municipios de Cimitarra y Landazuri, en Santander, pero que le sirve a varios departamentos del oriente de Colombia. Un país que avanza y progresa. En el nororiente de Colombia, estamos cumpliendo. Ahora el amanecer es de mil colores para esta región del Carare, que antes estuvo golpeada por dos fenómenos, los ataques de los grupos al margen de la ley, guerrilleros y paramilitares, y por los fuertes inviernos que producían deslizamientos y el taponamiento de la vía, clave para la comunicación entre los llanos orientales, Boyacá, Santander, Antioquia, la costa Caribe y el centro del país. Pero con el proceso de paz y con la construcción del puente del 18 entre Cimitarra y Landazuri, esta zona ahora es un polo de desarrollo que no solo beneficia a sus habitantes, sino a un buen número de colombianos. Muy buena porque nos ha traído mucho turismo a nuestra región, hemos tenido mucho flujo vehicular, la verdad que le agradecemos al gobierno de Colombia por darnos estos recursos para tener una magnífica obra de estas, porque llevamos añitos sufriendo por el paso que nos dejó en la ola invernal del 2010. Ya en el invierno ya no es problema acá, afortunadamente con este octo ya es lo mejor que hemos tenido, porque acá en el invierno era fuerte, ahí los carros quedaban pegados, no había mucho problema para subir los carros, y los productos se quedaban siempre. Antes cuando se vino la erosión pues fue un problema, nos tocó en loma, como dicen, en bestias, traer los productos de Landazur y tocaba con los desechos donde se había, los caminos que habían antiguos, volverlos a utilizar y hacíamos las brigadas y traíamos la producción para sostener la familia y la gente que nos trabaja. Gracias a este puente que contó con una inversión de 24 mil millones de pesos, esos problemas quedaron en la historia y ahora la producción de frutas, verduras, avicultura, ganadería, así como el transporte de combustibles y el carbón que es extraído en Zamacaboyacá irán sin contratiempos a la costa caribe o a los centros de consumo. La construcción del viaducto pues ha mejorado, gracias a Dios se habilitaron los dos pasos de las dos erosiones, como fue el viaducto del kilómetro 17 y ahorita en estos momentos el viaducto aquí de las flores, cierto, entonces, bueno, es muy beneficioso para el transporte, cierto, porque pues hay mucho, hay más flujo de transporte, nuestros productos pueden ser sacados a tiempo. Esta obra se hizo en zona difícil por su topografía quebrada, inestable, con fallas geológicas, pero dada la calidad de la ingeniería, existe la certeza que si se presentan derrumbes, el paso vehicular no se vería suspendido. El puente tiene una longitud de 280 metros, pero en total se intervinieron 461 metros, teniendo en cuenta los accesos. Tuvo un método de construcción en voladizos y ante todo es amable con el medio ambiente porque respeta a las especies, los ríos y quebradas que bañan la zona. Maravilloso, verdaderamente doy un testimonio muy bueno sobre esto, esta construcción de ese puente, es una cosa maravillosa. Y mi deseo es que en realidad sigan así como van trabajando. Muy bueno, muy bueno, está muy buena la construcción que están haciendo porque nosotros quedamos en el barranco. Entonces, ese fue el motivo de que también nos hemos perjudicado. Los campesinos sienten que con esta obra y con una región sin grupos guerrilleros o paramilitares, tienen la garantía que se pueden dedicar con toda la tranquilidad a cultivar la tierra. Aquí yo produzco cacao, aguacate y cítricos. Y huevos, ¿cierto? Poneoras. Estas inversiones son complementarias al proceso de paz para que las familias que algún día tuvieron que abandonar sus fincas hoy regresen a sus parcelas a producir alimentos y a disfrutar de las delicias y de la frescura del campo. Guerra y hombres de mucho valor. Este puente forma parte de las millonarias inversiones que el gobierno nacional adelanta en Santander luego de los graves estragos que causó el invierno del año 2010 en la red vial del departamento. Ahora conocerán la historia de Mauro Rivas, un habitante rural quien, luego de haber sembrado cultivos ilícitos en la región del Guaviare, decidió buscar una nueva oportunidad de vida y lo hizo a través de Asopro Cacao, la asociación de productores de cacao a la que pertenece y que le permitió a él y a otros beneficiarios conectar con un aliado comercial, es decir, el del billete que le compra a su producción de chocolate. El cacao hoy es el producto bandera del posconflicto, por lo menos así lo reconocen los campesinos del departamento del Guaviare. En sustitución de cultivos, estamos cumpliendo. Podemos decir que hoy en día, el cacao es el cultivo de moda en Colombia, en el departamento del Guaviare, un lugar en donde por muchos años predominaron los cultivos ilícitos y el conflicto armado, este fruto ingresó para quedarse. El cultivo de cacao lo conozco a través de mi padre, que llegamos acá en el año aproximadamente en el 74. Posteriormente, llega un programa del gobierno nacional que se llama Alianzas Productivas, que va para el departamento y en ese proyecto nos dan la posibilidad de establecer el cultivo de cacao. En ese entonces establecieron por cada usuario 2.000 árboles de cacao. Es requisito dentro de los proyectos de Alianzas Productivas que haya una organización de base que aglutine los productores del proyecto que se está ejecutando y también, primordial y hay que destacarlo, el tema del heredado comercial. Bueno, el heredado comercial es, digamos, la empresa o la organización que a través de una carta de intención le dice al proyecto o a la organización de base, porque el convenio se firma con la organización, es decir, en el caso de nosotros, con Azoprocacaba del Guaviare, que una vez el cultivo empiece a producir, toda esa producción va a ser comercializada a través de ellos. Es decir, que ellos están asegurando el tema comercial y se paga, o digamos, la transacción se fija, el precio de la transacción se fija a cómo corra en el momento en que se realice la transacción. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural vio un gran potencial en este territorio y con el proyecto de alianzas productivas, en el año 2010 implementaron 246 hectáreas de cacao clonado de alto rendimiento, con un promedio de 2 hectáreas por beneficiario. Bueno, con el aliado comercial pues tenemos una muy buena relación con la Compañía Nacional de Chocolates, que es el aliado comercial nuestro. Hemos estado en varias oportunidades en temas de capacitación, estuvimos también en un tema de formación con ellos, en una granja que tienen ellos en Barranca Bermeja, todo el tema técnico, y hemos podido ya ir en varias oportunidades y llevar agricultores vinculados a nuestro proceso productivo para que cada día pues tenga más habilidades y destrezas en el tema de producir grano de cacao de calidad. Dentro de las apuestas productivas que tiene el departamento, el cacao hace parte de una de ellas, por eso nosotros consideramos que el cacao para el departamento del Guadiario es una muy bonita oportunidad. Máximo, ahorita que el gobierno nacional está hablando del tema de cacao, ha dicho que el cultivo del cacao es un cultivo que le apuesta al proceso del post-conflicto, de hecho en el departamento ya se están haciendo algunos trabajos para que el cultivo del cacao sirva para temas de sustitución de cultivos ilícitos, entonces nosotros creemos que es una bonita oportunidad para los productores del Guadiario. En el año 2014, estos cultivos comenzaron a producir y hasta el momento su comercialización ha ido en constante crecimiento. Esta asociación fue conformada para los municipios de Calamar, San José y El Retorno. En 2010 iniciaron las primeras plantaciones y desde el año 2014 a la fecha están en la capacidad de cosechar y comercializar su producto de forma rentable. Pensando en el adulto mayor, el gobierno nacional implementó el programa Colombia Mayor, por medio del cual ayuda a esta población en todo el territorio nacional. En Pereira encontramos, por ejemplo, a don Guillermo Ríos, un abuelito que recibe este beneficio y le da la posibilidad, en la cima de sus ardorosos años, como dice la canción, de suplir las necesidades primordiales de su hogar. En Rizaralda, estamos cumpliendo. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada baja y triste y un poco lento el andar. Me levanté en un hogar numeroso, trabajando desde niño y resolví por allá a los 12 años volarme de la casa y me fui. Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso. A sus 82 años, Guillermo recuerda con nostalgia cada paso que ha recorrido a lo largo de su vida. Me movilicé por todo Colombia, por todo el país, como un loquillo. Y después al resto del mundo, porque estuve en el Ecuador, estuve en Venezuela, estuve un poco en Panamá. Yo le escribí a mi mamá de todas partes, le ponía un telegrama y le decía me encuentro bien, saludos. Estuve varios cargos, estuve en la aduana, estuve director de tránsito, estuve alcalde encargado, estuve inspector de policía, corregidor y en fin, todo ese trote he tenido. Se sorprende al reconocer que por falta de visión, hoy en día sobrevive con unos ingresos efímeros. Nunca pensé que yo podía tener una pensión, imagínese, donde yo en todas mis locuras y en mis genialidades hubiera caído en cuenta. Hombre, el futuro, pensionarme, pero como yo no pensaba en el futuro y no me explico hoy en día qué pasó, qué fallé en eso tan clave. De todas maneras, pues llegué a ese punto donde si hay que comer, ¿cómo? Y si no hay que comer, no hay problema. Nadie quiere estar en condiciones difíciles, pero uno mismo se lo busca. La verdad es que uno mismo se lo busca. Me gusta esa parte de la canción que dice ¿De qué te quejas? Si tú mal te lo buscaste. Si tú mal te lo buscaste. ¿A quién le importa? El gobierno nacional, en la búsqueda de una vejez digna, implementa el programa Colombia Mayor, cuyo objetivo principal es beneficiar a la población que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, extrema pobreza o desamparo por medio de un ingreso que permita mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. ¿A quién se le ocurrió esa bendita idea de pensar en una cosa pequeñita, pero segura, fija, permanente, regalada, a cuenta de qué? ¿Quién tuvo esa feliz iniciativa? Porque yo le digo, para mí, esa plata es mucha. Además, su afiliación es muy fácil. Primero, cumplir unos requisitos, ser colombiano, ser mayor de 59 años para los hombres y 54 años para las mujeres, pertenecer al nivel 1 y 2 del CISBEN y después ir a la alcaldía. Y ahí mismo me inscribieron y eso fue rápido, automático, yo no tuve problema y afortunadamente pues lo logré y he venido beneficiándome continuamente y sé que es vitalicio y cuando llega, qué bendición porque 150 mil pesos sirven para mucho cuando uno es juicioso y lo sabe administrar. Señor, está en Amable acá, firma y cédula. Lo invierto en cubrir las necesidades primordiales como es algo de mercado, útiles de aseo personal porque yo mismo lavo mi ropa, yo mismo organizo mis cosas. 150 mil con todo gusto para servirle. Muchísimo. Con este subsidio a la tercera edad es muy grande porque imagínese una persona bien llevada, sin entradas, casi, para mendigar y recibir tres billetes de 50 mil pesos. Eso es mucha plata y como pues le decía que eso es vitalicio y que esa cuenta de qué, de una gran idea, de un corazón muy noble, de un gobierno sensible que piensa en esa tercera edad desamparada. Y ahora hablemos de moda textil. La pasada versión de Colombia Techs en Medellín fue todo un éxito. Por lo menos así lo demuestran las cifras alcanzadas y los empresarios de la industria que participaron. Los compradores y exportadores apoyados por ProColombia y empresarios de varios países participaron de esta trigésima versión de Colombia Techs de las Américas organizada por Inexmoda. ProColombia trajo a la feria 356 compradores internacionales provenientes de 24 países, 41% de los cuales asistieron a la feria por primera vez y en alianza con la alcaldía de Medellín realizó la segunda versión de la rueda de negocios en la que participaron 85 compradores de 20 países. Apoyando el crecimiento empresarial de los colombianos estamos cumpliendo. y obviamente los tiempos más cortos y logísticos para el mercado estadounidense. Cuando llegas aquí y ves el volumen, la variedad, las posibilidades, los precios, la calidad, te das cuenta que estamos metidos en un mundo prácticamente ciego. Pero estoy muy impresionado para ver la sofisticación del producto, la tecnicalidad del producto, la innovación del producto que se ofrecen aquí en Colombia. Para Bolivia es importante Colombia como país y estas dos ferias. básicamente porque este país es un referente a nivel de la moda no solamente para Latinoamérica sino también para Europa. La verdad que ProColombia ha sido el canalito para que yo esté ya importando hacia mi país. Es una oportunidad única que uno tiene. Muy agradecido con ProColombia Guatemala. Es de ProColombia que nos trajo aquí para visitar. Creo que ellos hacen un excelente trabajo en conectar los suplentes con los clientes y con los productos de Colombia. ProColombia nos ha buscado, nos ha dado el recurso, nos ha ayudado a acercarnos a estas personas con nuestro portafolio, con la información que han tenido de nosotros, nos han traído a estas personas a que nosotros tengamos una oportunidad de negocio con ellos. ProColombia en esta feria ha sido fundamental porque nos ayudó a poder tener ese primer contacto con estas empresas importantes, con estos países que están buscando explorar la oportunidad de Colombia. Así llegamos al final de Estamos Cumpliendo un Espacio para conocer historias de éxito, historias de un nuevo país. Para mayor información pueden ingresar a la página presidencia.gov.co y seguir las cuentas oficiales de Twitter arroba infopresidencia y arroba juanmansantos. Hasta pronto. ¡Gracias!